Vamos a pedir que nos interpretes en vivo algo de, aunque sea un chasmecito de corazón que late, ¿no? Tu última canción, lo vamos a hacer de una manera. Desde que nace con su latín, desde que nace con su latín, con todos tus brazos. Desde que nace con su latín, desde que nace con su latín, con todos tus brazos. Desde que nace en el corazón, nada en el mundo podrá callar, al corazón que late. y no de por su muerte de que además de la escuela valenciana el y 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